Ok, soy Pulps Power en un H.A.V de San Nicolás de los Garza, acabo de encontrar los nuevos Easy Ops de My Little Pony y los P.A. Masks. Ya saben, están bien carísimos, $330 por $18 pull-ups. Igual un precio para los de My Little Pony, diseños súper adorables. No los compro, ya sé que no me quedan, estoy buscando los 5T, 6T de la nueva talla. En el Good Nights, precio estándar, nada más se los van, encontré más baratos. Aquí tienen unos talla 7 de marca de Hebb, Field & Future, $489 están absolutamente fuera de mi alcance de ABDL pobre. Parven en pañales de tela, chiquitos. Pampers, esos de Fear Protection. No esperaba hacer este video, a ver, pero no, 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 ni idea, me quiero encontrar esos. Aquí hay unos otros talla 7 de Hebb, Baby. Habrá patatitos bebés, chiquitos, de esos talla 7, creo que no. Dejo a sumar, son muy interesantes, este bebote. Están muy caros, es mucho, mucho pañalero. Dream overnight. Extra absorbente. Están muy caros, estos. Estuvieron en talla 7, estoy excelente. Me di al esfuerzo de comprarlos. De otras cosas no sé, esos Great Day, jamás los había visto. Ya está, eso es todo, lo nuevo, en H.A.V. San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Gracias por haber visto este mini video inesperado. Ay, los quiero, pero en 5T, 6T. Gracias por ver el video.